Martes de la semana 30 del tiempo El Evangelio según San Lucas capítulo 13 versículo del 18 al 21 El Evangelio según San Lucas capítulo 13 En la parábola del grano de mostaza cuyo protagonista es su nombre, el reino se compara a una semilla de mostaza, una de las más pequeñas que luego de ser sembrada crece hasta transformarse en un gran árbol. El resultado final se describe con las palabras tomadas del Antiguo Testamento. Si el inicio de la semilla, es decir, el reino, es muy pequeño y modesto, su destino final será cobijar a todos los hombres y a todos. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. El reino está destinado a ser un espacio donde todos los hombres humanos son aceptados, especialmente los que se hallan más alejados o marginados. El reino es una instancia, entre otras, crece y dignifica al hombre. En la parábola de la lavadura, cuya protagonista es una mujer, el reino se compara al efecto que una pequeña porción de lavadura produce, una gran cantidad de harina. El reino de Dios tiene la potencia de transformar la realidad. Los comienzos son modestos y no se ven, pero el resultado final es sorprendente. Así es de potente la acción de Dios. Pero se ve poco. El reino se hace presente en la pequeña comunidad, levadura, y la convierte en el fomento de toda la sociedad. Lo importante para que se fermente la masa es que tenga levadura. Si la levadura está presente, tarde o temprano, toda la masa terminará por fermentar. De manera que no nos desanimemos. Dios nos pide ser levadura. Llevará a todos nuestros ambientes el buen aroma del Evangelio. De lo demás, Él mismo se encargará a su debido tiempo, pero no caer en la pereza y en el conformismo. Estamos destinados a crecer y a producir fruto y hacer levadura en el ambiente en que vivimos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.